Avance CNC Noticias ¿Qué significa para el Colclor Vallenato la pérdida de este baluarte? Definitivamente para mí es una disminución porque ya este muchacho estaba en una carrera de mucho ascenso que no solamente había conquistado a la gente del Caribe sino a nivel nacional ya estaba llegando a todas partes y la fortaleza, la vitalidad que él tenía, que la expresaba cuando hacía sus presentaciones se dificulta que otro como Martín Elías nazca así, tan rápido y tan versátil como él lo venía haciendo si él tenía una sangre, una herencia que le permitía hacer todo ese tipo de cosas entonces esa es una de las razones que no todos eran como Martín Elías en ese sentido siendo un hijo del gran Diomedes y además era un muchacho que nos había demostrado que él era una persona sensata, que era una persona que pensaba en su familia bueno, que era amigo, yo tengo testimonio de mis vecinos porque él es vecino mío que a todos los muchachos que eran sus amigos de niños, hoy él los estaba ayudando entonces es cuando dice uno que siempre el bueno es el que se va ¿Cómo ha visto usted el sentimiento del pueblo vallenato ante la trágica muerte de Martín? Bueno, nosotros siempre lo afloramos porque esa es nuestra forma de ser, esa es nuestra idiosincrasia nosotros somos muy solidarios en estos casos y si es un protagonista del folclor mucho más porque eso es lo que la gente de la región siente, su música, sus expresiones, su poesía entonces cuando una persona como Martín Elías se nos va, la sensibilidad aflora inmediatamente a toda la gente de la comunidad y no solamente de la comunidad de Valledupar sino de la costa, del país, cómo se desplazan a despedir al gran Martín Elías Agradecemos mucho a Beto Murga, compositor de Música Vallenata por estas declaraciones para el canal CNC Valledupar CNC Noticias ¡Gracias!